Aquí no se espanten si nos miran por las calles de la Angelina Con mi compa Tomás Hacia mi compa Cris Jalao con los desvelados viejo Y márquenle sección Seguimos firmesando al tiro, no me salgo del renglón Pues que le hacemos, me gusto andar al millón Desde muy morro nunca yo fui del montón Pues ya cargaba un billetón Allá por el ley andamos active working almost every day Pero me tuve que pelar pa' Juliacán Porque los pasos me quería seguir la ley Querían la corona del rey Aunque andamos en el otro lado se mueve recio el mercado A diario mi teléfono sigue sonando Los flecesitos todavía voy mandando Tenemos los mismos contactos Aquí no se espanten si nos miran Que andamos siempre bien enfierrados Marcas finas las que visten los chavalos Coraclica, belicosa, acuareado Y andamos siempre al millón Mi compa Tomás Y ya se la saben A Los Ángeles hay que tenerle cuidado Soy un hombre de muchos negocios Y así la dejamos Arreros somos y en el camino andamos Con sacrificios pero aún así lo logramos Gracias a Dios aquí andamos En un Lamborghini rojo toda la capila circulamos Por el poroma que nada ha cambiado Le pego a la plumita pa' andar bien viajado A mi estilo derrochado Y aquí no se espanten si nos miran Que andamos siempre bien enfierrados Marcas finas las que visten los chavalos Pura clica, belicosa, acuareado Y puro tierra caliente, cochos Y somos puro rancho, man Hey Zacharias Zacharias Gracias por ver el video